Estamos de vuelta, aquí estamos con ustedes en Sigue la W, ahora en digital. Gracias por conectarse con nosotros a través de las plataformas digitales, gracias por acompañarnos. Cuando seguimos con muchas historias, la primera la trae Andrea y tiene ese delicioso sabor a Usted no sabe quién soy yo. La frase que todos conocemos que gusta tanto a personas bien o no tan bien conectadas, Paola, pero que se sienten estar por encima de muchos en el país, ¿no? Sí, yo no diría que es tan deliciosa, Juan Pablo, esa frase, porque definitivamente es como querer imponer el poder, el nombre de alguien y pasarse por encima de los demás y pues no, ¿por qué? Si todos tenemos los mismos derechos y las mismas condiciones. Es correcto, no, yo digo deliciosa porque es que, Andrea, es sorprendente que entonces esa expresión, que en este caso creo que no la han utilizado los protagonistas del video que usted nos va a mostrar, pero es el trasfondo de la historia, es una forma de decir, es que en Colombia existen unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segunda y entonces esos ciudadanos de primera pueden pasar por encima de los otros porque sí, porque así se los ha permitido la justicia, la vida o la cuenta bancaria. Sí, pues la historia se remonta, miremos por favor, ese trino número uno que escribió Rosario Gómez, ella es madre de familia del colegio Rosario Santo Domingo en Bogotá, donde nos ubica, ¿qué fue lo que sucedió? En la calle 65 con primera en Bogotá, escribe ella, estrecha y empinada es el único acceso a colegios como el Rosario Santo Domingo y Jordán, en la que escoltas deciden parquear hoy una ruta, no pudo pasar y les pidió moverse, respuesta, los escoltas agarraron a patadas a las rutas con niños adentro asustados y ahí empieza a ser todo ese relato en el trino 2 y 3, donde dice que la policía no llegó, que después llegaron los escoltas y empezaron a ser como muy agresivos con los niños y con los padres de familia que les hacían el reclamo. Pues bien, sin más preámbulos, saludo a Rosario Gómez. Pero esta Rosario Gómez es nuestra Rosario Gómez de... No, no, no. Ah, yo pensé que esto era contra reloj, contra reloj, en sí de la W, pues sí que habría sido una extravaganza. Yo al principio llamé a Rosario y yo dije, oiga, Rosario, ¿qué pasó? Eres tú, Rosario, pero no, es otra Rosario Gómez, ella es bióloga y además profesora de yoga y es madre de familia de este colegio. Rosario, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, gusto a todos, ¿cómo están? Bien, bien, Rosario, bueno, este es un caso de usted, no sabe quién soy yo, porque pues empezaron a reclamarle a los escoltas que estaban obstruyendo ese paso tan angosto a esta ruta escolar armando un gran trancón y ellos, pues, ¿qué les dijeron exactamente? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, pues mira, efectivamente eso es un caso que además no es la primera vez que ocurre constantemente acá en el sector. Tenemos problemas de movilidad y tenemos problemas pues que no cierran las vías, parqueos en calles donde es imposible por ejemplo para las rutas acceder y este bus del colegio de Rosario Santo Domingo intenta pasar y sencillamente frena porque no hay espacio y le pide muy amablemente a los escoltas, eran dos escoltas, dos carros escoltas que por favor se muevan para poder pasar y sencillamente ellos se niegan y el tema comienza a subirse de tono en el punto en el que del colegio tienen que salir diferentes personas también a ayudar porque estos escoltas empiezan también a agredir, no solamente verbalmente al chofer sino pues a agredir al mismo bus, entonces obviamente desde el colegio la preocupación, mandan gentes para tratar de arreglar la situación, sacan a los niños, muchos niños llegaron caminando finalmente al colegio y esta gente nunca, nunca decide moverse de ahí, empezaron pues una agresión bastante fuerte, varias personas empezamos a tomar fotos y a filmar y bueno desafortunadamente la policía llegó, me cuentan una hora después y estas personas nunca se movieron del sitio, obstruyeron totalmente y el bus como pudo hizo mil maniobras y logró pasar pero pues bueno, esto como les digo desafortunadamente no es la primera vez que sucede en el sector y a partir del trino empiezo a recibir una cantidad de mensajes de gente de ahí también donde dicen, sí, mis hijos del Jordán de Sajonia a veces duran media hora atrapados en el bus porque los escoltas bloquean las salidas, no podemos salir, los vecinos que viven en el sector exactamente lo mismo, entonces es un tema de verdad que... Rosario, este esquema de escoltas, esquema de seguridad, ¿es el mismo siempre, es el mismo que obstruye todos los días esta vía o es la primera vez que se presenta este incidente con estas dos camionetas que no dejaron pasar el bus? Bueno, así nos habría que decirte porque pues yo estoy en esta, o sea, vi este incidente del día de ayer y pues constantemente uno ve a los escoltas generando ese tipo de inconvenientes pero pues de saber exactamente así es esta placa, no, muy difícil, sin embargo mira que después de este trino que se vuelve viral, mucha gente empieza a enviarme información y las placas, estos mismos carros de esos dos escoltas vienen siendo señalados desde el 2020, incluso por Juan Fernando, perdón Carlos Fernando Galán, en el que decía esa caravana de escoltas, que no es la presidencial, están bloqueando por los patios, están llenos en contravías, están generando un riesgo y luego semana, a los pocos meses también en el 2020 hacen un seguimiento y son esos mismos carros, las mismas placas, es decir que por lo menos hay ya un incidente reiterativo con estos dos carros particulares que desde el 2020 en diferentes espacios los están señalando como un riesgo y bueno, y esta vez que sucede pues esto tan lamentable, además con una ruta escolar, ¿no? Óyame, Rosario, ¿esto a qué horas ocurre? La historia que usted vivió, ¿a qué hora ocurre? Y el relato que usted de pronto ha podido tener de parte de otros padres de familia, ¿indicarían que esto es en una hora en particular o de repente terminándose a lo largo del día? A lo largo del día sucede varias veces, pero particularmente en horas de la mañana, esto sucedió faltando 15 minutos para las 7 de la mañana más o menos, cuando están llegando las rutas, más o menos a esa hora, esa vía que es muy chica está muy colapsada por rutas y pues padres de familias que estamos llevando a nuestros hijos al colegio y ayer mientras se daba este enfrentamiento, otros padres de familia me decían que estos mismos escoltas unas semanas atrás tuvieron el mismo problema, que esto es reiterativo, que la vez pasada también le pidieron el favor a los escoltas que por favor se movieran para poder transitar y que al chofer de la ruta le tocó sencillamente esperar a que el otro se tomara el tinto y decidiera mover el carro, esta vez que ni siquiera hubo un lapso de esperanza afortunadamente y todo terminó siendo ya demasiado agresivo. Rosario, el episodio que usted vio, ¿es verdad que los escoltas agarraron a patadas al bus con los niños escolares? Sí, golpearon la ruta. ¿Y cómo la golpeaban? ¿Y qué decían? No, con insultos y pues molestos con el chofer básicamente. O sea, unos señores que están encargados de la seguridad de algún personaje insultaban al chofer de un bus escolar. Que insultaban al chofer del bus escolar, precisamente golpearon el bus y ahí la monitora de rutas o la coordinadora de rutas del colegio empezó a llamar, llamar policía y a enviar gente ayudando porque decía, nos están agarrando a golpes los buses, o sea, ¿esto qué es? Igual ya el colegio, ya me confirmaron que ya pusieron la respectiva denuncia a la alcaldía local de Chapinero, a movilidad, a la inspección de policía de Chapinero también. Ellos cuentan con filmaciones, pues como les digo, varias personas estuvieron filmando, entonces yo espero que con esas filmaciones suceda algo, sin embargo, pues bueno, acá también está Andrés García que encontró una situación bastante particular respecto a este caso con los mismos escoltas en la noche, entonces ya le doy a tres gente que les comente eso. Sí, Rosario, sé que ya usted se tiene que ir, muy amablemente nos atendió, pero yo quiero insistir en lo que le preguntaba Juan Pablo. ¿Ellos qué respondían? Como que esta es nuestra vía, ustedes no tienen por qué estar acá, o qué le gritaban a los padres de familia, al conductor de la ruta escolar que hacían este reclamo. Más allá de los insultos, ¿no? Claro, más allá de los insultos, pero ellos... Es que ya, una escolta que debes dedicarse a proteger a una persona, al que sea, que hace insultando a los demás, que hace insultando un bus con niños. Ajá, ¿qué decían exactamente? No, no, ellos sencillamente insultaron, pues obviamente el lenguaje súper soles y diciendo que ellos no se iban a mover de ahí y que el chofer ya dejara de ser problemático, que viera como pudiera, pero que él podía pasar de cualquier manera, que ellos no se movían de ahí y punto, ya, sencillamente. Bien, bien, pues Rosario, gracias, gracias por sacar este tiempo para hacer esta denuncia, Juan Pablo. Y mire que, entonces, averiguando un poco más, nos encontramos con un testimonio de Andrés García, ya lo vamos a saludar, pero mostremos unas fotografías de lo que ocurrió después en la noche. Esto ocurrió ayer, ¿no? Entonces, en horas de la mañana, cuando estaban llevando a todos los niños al colegio y se armó tremendo trancón ahí en esa zona de Bogotá. En la noche, entonces, Andrés es vecino del sector y se dio cuenta que esos mismos escoltas, mostremos las fotografías de noche, empezaron a llegar al sitio y empezaron a averiguar qué era lo que estaba sucediendo, dónde estaban las cámaras, estaban averiguando dónde estaban las cámaras, tratando de ellos coger el video, seguramente. Y hay un video con un audio, escuchemos y veamos el video completo, por favor. A ver, veamos, desde el comienzo. A ver, arranquemos otra vez, arranquemos otra vez, no hay problema, arranquemos otra vez. Arranquemos otra vez para ver esto desde el comienzo, porque creo que esto es una obra de acto. Sí, escuchemos entonces lo que vivió Andrés, el vecino. No, yo tengo que sufrirlos todos los días, tranquilo. Sí, por eso, eso, sí, por si hay amenazas, por si hay algo, mejor tenerlo todo guardadito. ¿Será? Ah, pues pucha, bueno, lástima, ¿no? Entonces veo televisión, a esta hora tienen que estar por acá, investigando las cámaras, a esta hora. Entonces, estaban recopilando los videos, pero quiero saludar a Andrés, Andrés García, vecino del sector, quien se dio cuenta de todo esto y grabó este video anoche. ¿Qué estaban pretendiendo hacer estos mismos escoltas, Andrés? Y si usted tiene la veracidad de que eran los mismos del incidente de la mañana con los padres de familia. Buenas tardes a todos, hola Andrea. Sí, en las placas se nota. La placa de la camioneta es la que había dos camionetas en el incidente de la mañana ayer. La placa de la camioneta que yo vi anoche era la misma que estaba adelante, porque había dos camionetas ayer. Yo iba pasando hacia mi casa, es un paso obligado para llegar a mi apartamento, y yo escuché a los escoltas, pues los identifique y había visto todo el problema en la mañana. Los escuché diciendo, esa es la placa de la camioneta, que esa era la cámara que necesitaban ese video. Estaban recopilando y mirando qué cámaras eran las que los habían grabado. Y estas camionetas permanecen todos los días en la zona, no solo hay problema en esa calle, hay problemas en otras calles alrededor. Incluso si uno va a Google Street View, ve que esas camionetas permanecen en la zona. En otro costado del colegio, en Google aparecen esas mismas camionetas. Y sé que son de la fiscalía. Además, esta camioneta precisamente, digamos que se diferencia de las otras por la cantidad de antenas que tiene en el techo y por la placa. Y uno de los señores que está ahí en una de las fotos es el mismo que aparece en las fotos que estaba por la mañana, el conductor de la camioneta. Y pues revisando la placa y revisando, como uno puede ver en internet, esa camioneta es de la fiscalía. Sí. Y cómo así que uno puede ver en internet, cuéntenos eso, Andrés, cuál ha sido esa búsqueda que usted ha desarrollado para podernos decir que esta es una camioneta que estaría asignada a la Fiscalía General de la Nación. Como vemos en Twitter, uno con la placa del carro, si intenta cotizar el SOAT, sale el documento de propiedad del vehículo. Y si uno relaciona el NIT con el NIT de la Fiscalía, pues coinciden. Y pues es un carro que siempre está alrededor de mi casa y por el tema de las antenas y la persona que cuidan, pues es de la Fiscalía. O sea, usted ha visto a la persona que hace parte o cuyo esquema de seguridad es al que hace parte de estas camionetas. Sí, esa camioneta yo lo he visto en mi conjunto en muchas ocasiones. Ya tuvimos un problema también en conjunto y tuvieron, porque el conjunto tiene una plataforma grande donde los carros se parqueaban. Y este es un esquema grande de más de cuatro carros y tuvieron que prohibir el parqueo de los carros para que ni ellos ni nadie más se parqueara ahí. Y ahí fue cuando empezaron a parquearse en los alrededores, en el barrio aquí en Chapinero, en unas cuadras abajo, al lado del colegio. Y ahora pues se encontraron el sitio del Tinto y la Empanada y ahora se están parqueando ahí en la 65. Pero yo he visto, no puedo decir el 100%, pero yo he visto una señora ya mayor subiéndose a estas camionetas, que yo digo que es la vicefiscal, pero no podría asegurarlo 100%, pero pues digamos que no hay que hacer una gran investigación para saber a quién está asignado el cargo. Andrés, justamente quería preguntarle sobre eso, porque usted nos acaba de decir que hay una camioneta que tiene antenas. Esas antenas son los bloqueadores de señal y esas camionetas asignadas con bloqueadores de señal solamente corresponden o ya sea al fiscal general o a la vicefiscal. En este caso, pues usted dice que podría tratarse de la vicefiscal. ¿Cuántos vehículos más? Usted dice cuatro, pero hay otros vehículos que adicionalmente se sumen a esta caravana, quizás una ambulancia, quizás patrullas de la policía o algo. Yo he visto una camioneta del CTI, que es como una camioneta doble cabina o cabina sencilla, no estoy seguro, que trae una caja grande atrás que normalmente son de antiexplosivos. Esa la he visto con esa caravana. Y sí, son, a veces yo he visto cinco o seis camionetas, a veces están esas dos aparte y otras dos saliendo del conjunto. Son diversas y es una caravana grande. Entonces, mire Andrés, para precisar un poco más esto que usted nos está diciendo, mostremos esas fotografías donde alcanzan a capturar en la imagen las placas de estos vehículos, que es lo que usted nos dice, ha corroborado con el RUNT. Entonces, en esa primera placa dice DIW935, es la siguiente fotografía. Mostremos las imágenes de las placas. No, ahí estamos viendo la fila de carros emocionante. Ahí está uno. Entonces, GAT 037. Ipiales. De Ipiales, de Ipiales, de Iriño. Y hay otra que es DIW935, ya la vamos a ver, de Villavicencio. Y es las placas que Andrés reconoce, ahí se ven los escoltas. Y ahora si mostremos entonces las placas de la noche, las placas que usted alcanza, ahí la vemos, DIW935. Que además uno ve que está el personal de escolta tomando tintos, ¿sí? Sí, tal cual el relato de los padres de familia. Maravilloso de no ser porque es que le están bloqueando el paso a todo el mundo. Y esa vía es angosta y es súper empinada. No sé si ustedes han pasado por ahí para salir a decirlo sin convalar. Es que eso es para que pase un carito. Claro, imagínese. Y ahora sí mostremos entonces las placas de la noche. Ahí esa se ve un poquito lejos, pero no sé si entonces tenemos... No, ahí la podemos acercar. A ver, mire, mire, mire. Jeff es un experto. Jaime es un experto. Mírela. Es la ahorita. Ah, GAT-037. La de Piales. La de Piales, sí, señor. Es la misma entonces, los mismos escoltas que hacen el recorrido, lo que relata Andrés, que fueron a buscar las cámaras de seguridad. Usted lo llama recorrido, yo diría el bloqueo. El bloqueo. No, está al cual. Mírela. El bloqueo. GAT-037. GAT-037. Y estas placas, aunque hay un video que pasa muy rápido en los vehículos, pero la comunidad y los tuiteros sí pudieron identificar que estos mismos vehículos hacen parte del video que publicó el entonces concejal Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, donde decía que por toda la zona de Patios pasaban unos esquemas de seguridad rapidísimo y que se llevaban, mejor dicho, lo que fuera por delante. Escuchemos y veamos esta denuncia que en su momento hizo. ¿Y qué año fue eso? 2020, creo que nos dijo, no se ha invitado. Ahí están en contravías, ¿no? Bueno, esa es la doble vía. Perdóname, pero eso es el fiscal general o la vicefiscal. No, no puede ser el fiscal porque además el fiscal general estaba viviendo en la calera hasta hace muy poco. No sé, no sé si aún sigue él viviendo, sigue él con residencia en la calera, pero es probable que fueres la caravana de él. Sí, mire, y mostremos ese trino entonces cuando Carlos Fernando Galán puso lo siguiente. Otra caravana de escoltas que no es la presidencial que bloquea el tráfico y se mete en contravía para evitar el trancón. Ocurrió hace 10 minutos bajando de los patios, lo hacen todos los días, han sancionado a alguien, no entienden los protegidos que esto es un abuso de poder. Eso sí, fue como, ya le confirmó, Mauricio. Es un abuso de poder, sin duda. Pero entonces, Andrés, usted pudo corroborar y las denuncias en su apartamento, en el conjunto donde usted vive cerca, también con un bloqueo de una zona prohibida de escoltas. ¿Ellos son los mismos del lío con el colegio y son los mismos de esta denuncia, Carlos Fernando Galán? Sí, exactamente, son los mismos. Yo, pues, es paso obligado para llegar a mi apartamento, pasar por el barrio, y siempre están. O sea, están, puedo asegurar que todos los días están ahí, en diferentes horarios, pero todos los días están ahí. Y yo, pues, yo miro y observo la placa y la camioneta es muy reconocible. Tiene una cámara atrás, tiene antenas, tiene, o sea, es muy fácil reconocerla y no es fácil de confundirla. Y como te decía, si ustedes entran a Google, en Google están las fotos de las mismas dos camionetas, en este caso, pero son así cuatro o cinco camionetas. Y el lío en el conjunto también ya había pasado. Por eso nos prohibieron a todos parquear en la caravana, para que ellos tuvieran que buscar dónde hacerse. Pero, pues, digamos que la discusión también debería ir un poco más allá, que si miramos el treino de Carlos Fernando, es como la persona protegida también, ¿qué está haciendo con su esquema? Porque ellos están siendo parte del abuso. Y cómo es la instrucción, la educación, cómo están entrenados. Andrés, usted nos dijo hace un instante que usted ha visto a la persona que se baja de estas camionetas, que obstruyen el paso en un sector de Chapinero, cuyos escoltas agarran a golpes a vehículos de transporte escolar con los niños adentro, además de insultar al conductor. Usted nos ha dicho que usted ha visto a esta persona protegida, que es una mujer, bajarse del vehículo. Si yo le muestro a usted una foto, ¿usted me puede decir si es o no es? Sí, yo creería que sí, porque es una señora mayor. No, 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 listo, le voy a mostrar una foto y usted me dice si la persona es o no es la persona, y así ya salimos de dudas. ¿Me confirman del máster si tenemos la foto? Listo, póngale que va la foto, Andrés. ¿Esa ya? Yo diría que sí. Listo, perfecto. Mauricio, ¿cómo se llama esa señora, por favor? Ella es la vicefiscal general de la Nación, y efectivamente pues... Marta Mancera. Marta Mancera. Marta Mancera. Y si corresponde su esquema de seguridad, pues obviamente hay muchos indicios. No, pues ojalá la Fiscalía le jane las orejas a los señores escoltas por agarrar a golpes a un bus escolar con los niños adentro, y además ponerse a insultar con los niños adentro al conductor, porque el conductor además va para el colegio con los niños. No está cerrando a los escoltas. Los escoltas son los que están cerrando el paso, señor fiscal y señora vicefiscal. Pues justo a eso, eso es lo que usted acaba de decir, Juan Pablo, le tengo respuesta de la Fiscalía General. Ah, bueno. Ellos dicen que tienen dos mil esquemas de seguridad y que la unidad de protección de la Fiscalía, pues, no puede determinar, no nos podía confirmar a quién pertenecía por cuestiones de seguridad. Bueno, ya sabemos a quién pertenece. Pero en ese caso, ellos dicen que se está investigando qué fue lo que ocurrió, y cuando esto pasa, lo que hacen es llamar a los escoltas, a los funcionarios, y les hacen constantemente una inducción, una capacitación, para que, por favor, respeten y cumplan las normas como deben comportarse en las calles. Eso es lo que nos dicen. Pero entonces, Mauricio, en esa respuesta se puede inferir que efectivamente sí corresponde a un esquema de la Fiscalía, pero que están averiguando quién. Entonces, sí son escoltas de la Fiscalía General. Son escoltas de la Fiscalía General, que por seguridad no pueden decir a quién corresponde, pero, pues, Juan Pablo, creo que ya sabemos a quién corresponde. El vecino dice que es esta señora, volvame a poner la foto, además aparece sonriente, me encanta. Es ella, la Vicefiscal General de la Nación, la que se baja de ese esquema de seguridad, que es el que termina bloqueando el paso para los habitantes del barrio, pero particularmente para los niños que van en su bus escolar en las mañanas para llegar a clase. En realidad es desconsiderado. Y que nos digan que les hacen una formación, pues no hay formación. O sea, cuando los escoltas agarran a pata a un bus, cuando los escoltas insultan al conductor con los niños adentro, hay una información, ahí hay deformación. Deformación de unos señores que creen que por ser escoltas de la señora vicefiscal, póngame la foto, póngame la foto, que son entonces los escoltas de una señora, pues, muy poderosa sin duda, particularmente en el aspecto judicial, pues entonces, como ella sonríe en esta foto, pues seguramente sienten que pueden sonreírle a los ciudadanos en general mientras los maltratan. Y no puede ser así. Sí, no puede ser así, pero además aquí hay una acotación también. Por más de que los escoltas respondan a los directrices de la UNP, quien está recibiendo esa protección, pues tiene toda la autoridad también para decir, oiga, cumplamos las normas básicas de tránsito o de convivencia. Porque es que estamos hablando, uno, el colegio, esta denuncia que ocurrió allí en el colegio con los padres de familia. Dos, en el sector residencial donde vivía Andrés, porque también tuvieron allí quejas. Y tres, esta denuncia del concejal Carlos Fernando Galán, que fue el 11 de marzo de 2020. Entonces, en tres ocasiones, que digan que están violando la ley y que no están cumpliendo las normas básicas de convivencia, pues Juan Pablo, ya uno dice, bueno, imposible que quien está recibiendo esa protección no diga pilas, pilas, porque en alguna de esas ella iba ahí, o la recogían ahí. Ella sonríe, ella sonríe, por acá, me la foto. Una aclaración, Andrea, y es que la Unidad Nacional de Protección aquí, ellos no tienen nada que ver, solamente es la Unidad de Protección de la Fiscalía General. O sea, son esquemas de seguridad que suministra la propia fiscalía. Ellos tienen protegidos algunos funcionarios, los altos funcionarios, y también algunos testigos protegidos de la fiscalía. Sí, y Juan Pablo, ¿se me permite rápidamente un invitado adicional? Sí, pero por supuesto. Otro padre de familia que nos... Por supuesto, pero nos vamos a recibir con una sonrisa. A ver, la foto. A ver, saludos a su invitado con la sonrisa, por favor. Bueno, un saludo a esta hora a Rodrigo Aguilera, él es padre de un estudiante del Colegio Rosario Santo Domingo. Rodrigo, gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W en Digital. ¿Y usted qué pudo corroborar? Usted estuvo allí un poquito más atrás del trancón, pero ¿qué vio usted respecto al comportamiento de estos escoltas, que serían los escoltas de la Vicefiscal General de la Nación? ¿Rodrigo? ¿Don Rodrigo? Se asustó. ¿Don Rodrigo? ¿Don Rodrigo? ¿Don Rodrigo? Me dicen que don Rodrigo sí está. Don Rodrigo, hola. Hola. Ahí lo estamos saludando. Bueno, mientras que recuperamos la comunicación con Rodrigo, finalmente Andrés García. Usted me decía, bueno, no es la primera vez que ocurro, yo salgo aquí a dar esta denuncia, pero usted no quiere que se tomen represalias contra usted, ni mucho menos, ni por ser vecino del sector, sino que se tomen las medidas y también saber qué pasó con esos videos de las cámaras de seguridad que ellos estaban pidiendo anoche cuando usted los grabó, ¿no? Entender qué estaban haciendo ellos, porque no es una hora normal. Los vi, se estaban tomando por todas las cámaras, estaban localizando de quién eran. También, cuando yo los cuestiono, ellos se montan al vehículo y se van, pero pasaron al lado de mi carro, le tomaron fotos, entonces eso me preocupa un poco, porque, pues, ¿a quién denuncia uno? Si es la fiscalía donde llegue a pasar algo, la que está detrás de uno. Ese es una interrogante grande y, pues, no lo deja uno tranquilo, ¿no? Porque el usted no sabe quién soy yo es un poco más complejo que solo eso. Y sí, es constante, es constante y es constante con la verdad la mayoría de escoltas que no se coge la formación, ya como dice Juan Pablo, es una deformación, porque de todos hay abuso, legalmente solo la caravana presidencial tiene derecho a pasar su semáforo y a cerrarlo a uno, de resto nadie, ningún esquema tiene derecho. Sí, exacto. Hay ejemplos buenos que hay una caravana grande que debe ser del Grupo Sarmiento, que es de unas camionetas azules y ellos no se pasan ningún semáforo, no cierran a nadie, son más de siete vehículos y, pues, se están protegiendo a quien deben proteger, pero no están abusando ni pasando por encima de los demás, que ese es el tema, o sea, ellos deben proteger, no pasar por encima del resto. Claro, claro, tiene usted toda la razón. Y no tenemos que poner por la mesa. y más allá de este caso hay muchos, hay cientos que se presentan diariamente y quién los pone en cintura. Ahora sí, Rodrigo, padre de familia, gracias por acompañarnos hasta ahora. ¿Usted qué vio, qué presenció ayer? Sí, buenas tardes. A ver, si yo normalmente, normalmente ese recorrido lo hago dos veces al día, cuando voy a llevar al niño al colegio y cuando me regreso del colegio para la casa. Ese recorrido, digamos, ayer a las 6 y 45 de la mañana aproximadamente, íbamos subiendo en un taxi y nos tocó bajarnos del taxi porque no sabíamos qué había pasado. Cuando bajamos del taxi, nos encontramos a una ruta del colegio en sándwich con una camioneta de la fiscalía, como lo estaba comentando el señor Andrés, pues sabemos que es de la fiscalía, además porque pasa uno y los ve uno con la cintilla que dice fiscalía. Entonces, el bus no podía pasar y estaba el chofer del bus con el escolta pues confrontándose, peleando, o sea, déjeme pasar, no, es que nosotros estamos acá parqueados por ahí, es que el espacio en el espacio es muy grande de la fiscalía y uno lo evidenciaba que los buses son bastante amplios y no pasaban por ahí. Lo peor de todo es que en días también eso es un poquito de la fiscalía y el paso de modos en un momento de la fiscalía. No, don Rodrigo, perdimos el sonido, se nos empezó a dañar su llamada, pero yo creo, Andrea, que está más que clara la situación. Sí, y que días pasados también había sucedido algo similar, nos estaban intentando decir Rodríguez. Sí, exactamente, que lo mismo, el agarrón entre el conductor del bus y los escoltas, pero pues es que a ver, los señores escoltas no son los dueños de la vía, la vía es de todos. Sí, señora vicefiscal, le estoy hablando de usted, póngame la vicefiscal. Sí, la verdad, es que sí tiene que dar una respuesta, insistamos. La vía es de todos, no es de un esquema de seguridad de un funcionario, no es de un esquema de seguridad de la vicefiscal, la vía es de los bogotanos, de los ciudadanos, y no porque sea la vicefiscal entonces esos vehículos están autorizados a bloquear una calle y mucho menos sus señores escoltas autorizados para ponerse a insultar y a maltratar a un conductor que está pidiendo lo lógico y es despejeme la vía, por favor, que es que los niños van a llegar tarde a clase, es que eso tampoco es porque sea el capricho de que el conductor quiere pasar por encima, es que los niños entran a clase. Ay, Dios, bueno. Usted se ha visto al lado del Andino también, un prohibido parquear y sobre la calle 85 conoce, eso es lleno de escoltas. Eso es lleno. Sí, sí, sí. En fin. Andrés, es usted un tipo muy valiente y estaremos atentos a cualquier situación en la que le podamos colaborar. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Por favor, por favor, sí, estaré pendiente de comunicarles si algo raro pasa y muchas gracias por poner el tema en la mesa. No, hombre, a usted muchas gracias, a don Rodrigo, también a Rosario, ¿no? A Rosario Gómez. A Rosario Gómez, la mamá homónima. Y a la vicefiscal. Sí, y a la vicefiscal que nos acompañó en modo de foto, a la fiscalía por darnos una respuesta pues tan particular, pero sobre todo gracias, vicefiscal, y sobre todo a todos los conductores en el país, oiga, respetar las normas y respetar al otro es tan fácil, es mucho más fácil y nos hace menos daño que convertir todo en un problema. Después está la fiscalía, ¿no? Ah, sí. Ah, claro, nos dicen. Esto fue muy rápido, Mauricio. Sí, de la oficina de comunicaciones nos dicen que el esquema no corresponde al de la vicefiscal general. Uno, que están tratando de saber de quién es que por seguridad, vuelven a insistir que por seguridad no nos pueden dar el nombre de la persona a la que corresponde este esquema de seguridad lo tercero es que no dice que si no existe una imagen de ella bajándose de la camioneta que porque el vecino puede decir esto pero que ellos no pueden... No, pues que ellos nos digan ellos a qué funcionario pertenece sin tanta vuelta. Esa es la manera más fácil de determinar a quién corresponde este esquema de seguridad. Total, sí es de la fiscalía y sí están actuando mal. Y tiene el bloqueador de señal y a veces esa caravana tiene anti-explosivos. Sí. Por lo menos yo creo que a un fiscal cualquiera no le ponen ese esquema. Le pregunté a Monte Alegre le pregunté que si el esquema del fiscal general es el único que tiene una camioneta con bloqueador de señal. Me dijo ¿hasta donde yo estuve? Sí. Era la única que tenía el bloqueador de señal. ¿Qué? ¿Qué?